Aquí estamos en la zona 7, en el Parque Los Pinos. Estamos realizando una jornada médica. Aquí bajo estos toldos tenemos médicos, tenemos enfermeras, estamos tomando la presión, estamos haciendo todo tipo de exámenes, incluso para diabetes, tomando muestras de sangre. Y esto es lo que el Estado debiera estar haciendo. En los puestos de salud no hay medicinas, en los hospitales no hay medicinas, no hay atención, los recursos ahí están. Entonces nosotros desde ahora, antes de asumir la responsabilidad del gobierno, ya estamos atendiendo a la gente. Y esto es lo que vamos a hacer cuando asumamos el gobierno, trabajar para la gente. Ya viene la jubilación universal, ya vienen las medicinas gratuitas. Aunque la mano peluda diga que no se puede, aunque la mano peluda diga que eso es populismo, no es cierto, se puede, hay recursos. Y si se administran bien, porque vamos a combatir la corrupción, todos esos recursos los vamos a poner al servicio de la gente. Vamos a hacer lo correcto. Este 25 de junio, vota cabal.